Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de aquí de Profiles International Realty Ya tengo un apartamentito aquí bien lindo en la Semuran Este es un apartamento de dos dormitorios, dos baños Sencillito, tiene la estufa, tiene el ladrón de platos, tiene la nevera Bien chévere, mucho counter space Tiene el estuvalconcito Este sería el baño número uno Bien chévere Aquí tienes el dormitorio número uno Aquí tienes el master bedroom Con su baño privado Bueno familia, este apartamentito, este económico En la Semuran, soy Joe Rivera de Profiles International Realty Si tienes alguna pregunta, llámame al 321-218-6400 How much is this one? 784 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